Los mejores animes de otoño 2022, prepárate para la mejor temporada del año, bienvenidos a Rincón Otaku. En este video voy a compartir contigo los 10 mejores animes de la temporada de otoño 2022, prepárate para descubrir algunos de los animes más emocionantes de la temporada, con historias originales y que te harán reír, sufrir y ponerte la piel de gallina, personajes emocionantes y efectos visuales alucinantes, así que ponte el cinturón y comencemos. Pero antes saludo a los SuperTanks del mes, Fabián Rivas, Roald Torres, Javier Alvarado, Averni, Dylan DC y a Julio Leal, Zarate Domínguez. Gracias por el apoyo, también si gustas puedes dejarnos una donación en el botón de gracias que vas a encontrar en la parte inferior del video, por si la información que ves justo acá te ha parecido de gran utilidad. Y ahora sí, comenzamos. Iniciamos con el número 1 y lo hacemos con Am The Villanes o Am Time The Final Boss. Las tramas de los Otome Games se pusieron de moda, son el nuevo cliché dentro del cliché, pero aún así, siempre podemos encontrar títulos con toques de originalidad y esta vez lo encontramos con este título que mezcla el subgénero Isekai con el Otome. En este anime conocemos a Aileen, una chica enferma que vivió sus últimos días internada en un hospital jugando su juego favorito de doncellas. Sin darse cuenta, reencarna en ese mismo juego y descubre que estaba comprometida con el Príncipe Azul, este rubio noble que ves en pantalla. Sin embargo, fue rechazada. El príncipe le confiesa que en realidad está enamorado de Lilia. Aileen entiende que su rol es ser la villana de la historia y deberá comportarse a la altura, aunque los aparentes protagonistas buscarán culparla a ella de diferentes tretas para hacerla quedar como la mala de la película. La serie tiene buena comedia y sí, tiene muchas similitudes a anime si se cae en juego de doncellas por volverse cliché este último año. Tiene momentos interesantes y la historia te mantiene en saber el chisme, el cuento de sus personajes y los enredos absurdos como sacados de una telenovela que le dan ese toque a la serie. Pero aún así, tienen un toque de originalidad que a más de uno hará reír. Ya que no soy para nada fan de este tipo de tramas, quedé flechado por sus situaciones y personajes. Dale una oportunidad y disfruta del anime en las pantallas de Crunchyroll. Fumetsu no Anatae, segunda temporada. Me voy con una continuación que no podía faltar en esta temporada de otoño. To Your Tenery regresó con una trama desgarradora y emocional como siempre. Un anime que toca la fibra emocional de una manera increíblemente bien, permitiéndote empatizar con sus personajes de una manera increíble en pocos minutos, mientras se va construyendo la vida del ser inmortal que tenemos como protagonista. En esta segunda temporada mantiene la misma dinámica y calidad visual que la primera temporada y continuamos con las aventuras de aprendizaje. Nos aporta un nuevo contexto y una expansión al universo ya presentado que nos da nuevos elementos con los que interactúa el ser inmortal y nuevos retos. No daré más detalles para que vayan y disfruten de la nueva temporada. Otro anime que regresó con toda fuerza es Bleach, Thousand Years Vlog World. Ni siquiera Disney con su absurda distribución ha evitado que todos disfrutemos de esta maravillosa obra. Pierrot nos presenta un rediseño en todo Bleach, tanto en los trazos color, luces y sombras y un nuevo acabado para los Hollows que a mí en lo particular no termina de gustarme del todo, sin embargo, todo lo demás luce increíblemente bien. Además de estar bajo la supervisión del mismísimo Tite Kubo. Un punto positivo es que contaremos con una animación de primera y no veremos esos bajones de producción a las que Pierrot nos tiene acostumbrados. Es por el hecho de que el anime contará con un total de 52 episodios y se dividirá en 4 bloques de 13 episodios cada uno, con un descanso entre temporadas. El arco que nos presentan es el enfrentamiento final entre el Gotei 13 y un grupo misterioso de guerreros Quincy, quienes pretenden hacerse con la sociedad de almas a la fuerza y exterminar a los Shinigamis que se interpongan en el proceso. Lamentablemente esta obra ha quedado eclipsada, dado que legalmente no se puede apreciar en ningún streaming en Latinoamérica, pero eso no quita la posibilidad de poder disfrutar de esta obra en esta temporada de otoño, ¿cierto? Mobile Suit Gundam The Witch from Mercury Pasamos ahora a una obra que sin duda rompe con el estilo Gundam que siempre nos ha presentado Sunrise. La historia gira en torno a Siruetta Mercury, que acaba de llegar a la Escuela de Tecnología Anticasia, una academia muy elitista al servicio de los constructores de Mobile Suit. El grupo Venerit, nada más llegar, se encuentra con Miorin Rembrandt, quien está intentando escaparse de la academia y del control de su padre. Siruetta es juzgada y señalada por poseer un Gundam, y con la ayuda de Miorin, quien termina convirtiéndose en su prometida tras ganar un duelo con su Gundam llamado Aerial, reclama el título de la mejor combatiente y adquiere el derecho de matrimonio con Miorin Rembrandt. Juntas trabajan para ir en contra de los principios de la academia e ir a todo pronóstico para introducir los Gundam en el grupo Venerit. El anime nos presenta por primera vez un personaje femenino como protagonista dentro de la obra y además con un acabado técnico y visual de alto nivel, que simplemente deja a Tony Toa quien mire semejante calidad. Poco a poco va cargándose con una animación impresionante y muchísima acción y mecas gigantes. La animación y el tono de los duelos consigue darle una atmósfera pesada de vida y muerte que encaja a la perfección con la serie. El CGI y animación tradicional está bien medida y ambas técnicas se unen a la perfección. De hecho, sorprende que tantas veces veamos a los Mobile Suit animados y dibujados tradicionalmente y no podamos reconocer cuándo está en CGI. Los escenarios son sin duda una maravilla junto con el resto de elementos que se armonizan entre sutiles pinceladas de personas marcadas por la paz y la tragedia. Esta es tan solo la primera parte de un anime que contará con al menos 26 episodios, así que sin duda Sunrise me ha impresionado con esta maravilla que puedes disfrutar legalmente por Crunchyroll. Blue Lock Terminando el Mundial de Qatar 2022, la fiebre del fútbol no pudo faltar en un anime dedicado netamente a este deporte. Sin embargo, de una manera nunca antes vista en animación japonesa, ya que el anime de Blue Lock está lejos de parecerse a cualquier anime enfocado en el fútbol como lo conocemos, y esto se debe a su combinación de género y creatividad de su autor en construir una obra que mezcla muy bien el deporte del fútbol con el Survival Game. La Asociación de Fútbol de Japón desea crear un delantero con hambre de gol y set de victoria para poder ganar un Mundial de Fútbol con la selección, que pueda ser el instrumento decisivo para dar la vuelta a un partido perdido. Y para ello, ha reunido a 300 de los mejores y más brillantes jugadores jóvenes de todo Japón, encerrándolos en un centro conocido como Blue Lock, una especie de fortaleza donde deben convivirlos unos a los otros sin salir a la luz hasta acabar con el entrenamiento. Parece una historia típica de fútbol, pero no, va más allá, aportándonos una serie de situaciones y conflictos que la separan totalmente de cualquier anime espocón enfocado en fútbol, donde deben acumular puntos para escalar e ir eliminándose los unos a los otros. Una animación exquisita con miradas y elementos que te aportan adrenalina a la trama y un dibujo que se desdibuja volviéndose frenético y rudimentario para expresar el nivel de adrenalina que se proyecta simplemente una maravilla y personajes que deben eliminarse a medida que avanzan las evaluaciones. Me ha parecido un gran acierto y espero que se mantenga en este nivel. Además, el anime lo puedes disfrutar por Crunchyroll. ¿Qué opinas de Blue Lock? Déjamelo saber en la caja de comentarios. Pasamos al siguiente y lo hacemos con The Eminence in Shadow. Sí, otro isekai. Sí, lo sé, pero es que no pude evitar no colocarlo en la lista de animes. Pero es que The Eminence in Shadow está incluso mejor que su obra original por el empeño y calidad de producto que nos han venido ofreciendo. Un isekai que narra la vida de un chico que plantea ser un Shadow Broker, alguien capaz de manipular todo desde las sombras, pero muere estúpidamente atropellado por un camión. Reencarna con el nombre de Sid en otro mundo donde la magia lo hace todo posible. Intentando pasar desapercibido se inventa una historia y un culto donde él forma parte de una organización llamada Shadow Garden que evitará la resurrección de un demonio llamado Diablos. Pero lo que no sabe es que en realidad sí existe un culto que pretende hacer esto mismo con un demonio llamado Diablos y pasa varios años reclutando personas para su supuesta causa ficticia que termina volviéndose realidad. El anime fue algo que me tomó por sorpresa dado que los isekais no suelen hacer grandes trabajos visualmente hablando a excepción de algunas obras. Y aquí la animación va más allá del mango original y han reinventado muchos momentos de la obra desde un punto de vista más visual e interesante, lo que le da un agregado a la obra visual. Un anime que me ha ido enganchando y que espero disfrutar hasta el final. ¿Tú qué piensas de este anime? Déjamelo saber en los comentarios. ¿Cómo no hablar del sujeto con cabeza de motosierra? Chainsaw Man, Dengi, termina convirtiéndose en cazador de demonios tras un infortunio evento relacionado con sus finanzas. Mapa nos demuestra que pese a su explotación laboral y cubrir más de 5 animes al año de amplia popularidad no es ningún impedimento para hacer una obra majestuosa para hacer posible la calidad de esta obra. Nos presenta una animación de nivel con toques cinematográficos y tomas de decisiones que hacen ver al anime más como un zenin con gore que como un shonen. Cada episodio ha estado envuelto en diversas polémicas por los riesgos que han tomado el equipo creativo de la obra, escalando la obra a estar en el centro de atención en todo momento desde su salida. Su opinión es una pasada, con más de 20 referencias a la cultura del cine universal y una combinación de técnicas de animación que van desde la animación 2D tradicional con rotoscopía y animación en 3D CGI. Cada episodio aporta algo increíble y hasta el momento no ha decepcionado en lo más mínimo. Una banda sonora de alto calibre, secuencias de batallas cargadas con mucho gore y que además cuenta con un doblaje de primera por parte de Crunchyroll con mucha libertad creativa que me ha gustado muchísimo. ¿Y tú cuál es tu opinión sobre el cabeza de motosierra? El suspenso y el horror no estuvieron muy presentes este 2022, pero hay un anime que dentro de todo rescata y cubre esta cuota faltante de horror. Hablo de un anime original traído por Adult Swing y Warner. Se trata del anime de Housing Complex Y, una obra de horror cósmico que trasciende a través del tiempo, que nos presenta una historia original y con toques lovecranianos, englobando un poco de su mitología, los primigenios, los antiguos y referencias al culto de Cthulhu. Un pequeño complejo de apartamentos localizado en el pueblo playero de Kurosaki conocemos a Kimi y a Yuri. Kimi, que siempre es perseguida por las calamidades y parece esconder algo más que una cara de niña ingenua, y Yuri, una joven recién llegada mudada al complejo con quien termina creando una estrecha amistad. Empiezan a ocurrir eventos extraños y desapariciones. En busca de respuestas a eventos sin explicación, terminan encontrándose con un aparente culto que gira en torno a uno de los dioses de la mitología de Howard Philip Lovecraft. El anime comienza como si fuera un Sleaze of Life, que nos va presentando la vida cotidiana de sus habitantes, pero que poco a poco se va tornando oscura, confusa y enfermiza. Al vivo estilo de Higurashi no Naku Koroni. El comienzo puede ser un poco flojo y quizás puede hacer que muchos pierdan el interés, pero aguanten hasta que la trama agarre su punto más álgido y comience el descontrol narrativo que hace que esta obra no la haya evitado de la lista de los animes para disfrutar en esta temporada de otoño. Housing Complex Y lo puedes apreciar en idioma original como con doblaje latino en las pantallas de HBO Max, con un doblaje realizado en Argentina, siendo uno de sus exclusivos insignia para sus abonados. Desconozco si en España está también en emisión y si tiene doblaje. Si eres español, déjame saber esta información en los comentarios. Ahora pasamos al anime que de alguna forma se ha robado los corazones de todos con su simplicidad de mostrarnos un problema social y de superación con la música como principal hilo conductor. Hablamos del anime de Bochi The Rock. Bochi es el apodo de nuestra principal estrella, una chica introvertida con ansiedad social que no logra conectar con nadie, queriendo a toda costa tener amigos a través de la música, pero sin saber cómo hacerlo correctamente. Se vuelve una increíble guitarrista bajo un nickname como Guitar Hero, con el que no la pueden reconocer. Su personalidad de torpeza y equivocación es constante, la lleva a unirse a una banda como guitarrista de reemplazo. Y justo ahí comienza su aventura de lograr algunos de sus sueños, formar parte de una banda, tener amigos y expresar su talento a los demás. La serie tiene muchos momentos divertidos y muy bien logrados y pensados que te sacan una sonrisa hasta en los momentos más nublados. Bochi The Rock ha sido una gran revelación esta temporada por tratar un tema tan complejo y delicado como lo es la ansiedad social, problemas cognitivos y de comunicación que pueda presentar una persona, y su eventual evolución constante. Una serie que enseña formas de comunicarse efectivamente, mostrarnos un poco cómo son las personas introvertidas y cómo saber un poco lo que pasa por sus pensamientos, y cómo crear vínculos sólidos con otras personas a través de un gusto en particular como lo es la música. Bochi The Rock sin duda es un anime que te hará reír mientras te enseña formas efectivas de comunicarte con otros, y más si eres una persona introvertida. Lo puedes disfrutar en la plataforma de Crunchyroll y te aseguro que te hará reír muchísimo. Y si ya lo has visto, dame tu opinión sobre el anime. Y para finalizar la lista tenemos a Lucky Sim, conocida también como Apariencias. Es una serie de animación coreana presentada por la plataforma de Netflix traída por el estudio de animación Mir. La historia narra la vida de un joven feo, gordo y tímido que le va terriblemente mal en la vida, maltratado y abusado de los compañeros de clase que por lo visto son todos unos matones vestidos de estudiantes. Decide cambiarse de escuela tras tantas humillaciones a una escuela de moda con más pandillas de matones. Una noche dentro de su frustración despierta en el cuerpo de un chico guapo, de hermosos ojos, delgado, atlético y de voz cautivadora. Sin saber las razones de su nueva apariencia, decide asistir al colegio con su nueva forma. La belleza que impone hace que todos se rindan a sus pies y hasta los malos entendidos los termina ganando solo con pelar el diente. Regresa a su antiguo cuerpo una vez que el cuerpo guapo se queda dormido y su cuerpo real despierta. Esto también ocurre de forma contraria, por lo que con su cuerpo hermoso vive su día a día, pero por las noches con su cuerpo de gordo y feo trabaja en una tienda de conveniencia para mantenerse y con ello cubrir los gastos escolares, al que todos sin excepción pierden los calzones cuando ven a nuestro protagonista. Su vida cambia completamente, pero ¿podrá mantener las apariencias por mucho tiempo? El anime atrapa desde el primer episodio, tiene buen ritmo, una banda sonora muy pegajosa, personajes que se desarrollan muy bien en un corto periodo de tiempo y un exceso de humillación, algo que se sale un poco de la realidad y donde pasan cosas que no pasan en un colegio convencional. Pero eso es lo que hace cautivadora la serie, irse a estos extremos para hablarnos de una problemática social y actual, anteponiendo la plasticidad y lo superficial antes que los sentimientos internos. Sin duda, un anime que amarás y con un excelente doblaje, anime que puedes disfrutar en Netflix y que sin duda me sorprendió. Si lo viste, déjame saber tu opinión en los comentarios. Si crees que deba haber un anime que piensas que es una joya, déjame la recomendación en la caja de comentarios y si ya viste todos los mencionados, también déjame tu opinión aquí abajo. De esta forma llegamos al final, saludos a nuestros patrocinadores en Patreon que puedes ver ahora mismo en pantalla. Gracias por apoyar el canal, síguenos en nuestras redes sociales, activa la campana de notificaciones, síguenos en TikTok y únete a nuestra comunidad de Telegram. Todos los enlaces los encuentras en la descripción. Y pronto daremos a los ganadores de las cuentas de Crunchyroll, así que eso no se me ha olvidado. Yo soy Andrés Benítez y nos vemos en un próximo video.